Ahí, ahí tenemos analista, periodista por Raván, y el tipo grabó a You en grabación. Mira, y yo, el cariño Raván, que le aceptó al libro. Mira, que está en el cumpleaños feliz en inglés, pues. Está cumpliendo años. Está cumpliendo años. Está cumpliendo años. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, sí somos, pero... No, no, no. No, 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 no. ¡Verga! No, 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 no. Cuando yo iba para la biblioteca, el que me come, y el que tiene zapatete, no es esto. Ah, pero tú te la has dejado de esto. Sí, pero... Tú lo has dejado de esto. Vás de la hermana por su cumpleaños. No, 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 no. Yo voy a cantar, ya cumple dos años A ver, Andréa Estamos vivos Respira, respira hondo como si estuviese vivo Respira, respira Porque ahorita en todos los penales hay una hueá y hambre ¿Tú como que estás en el penal? Ay, dice por eso la reina de la Roca un Polo No me señales, tío El nunca tocó una reja El nunca tocó una reja Y yo nunca he tocado una reja 5.2 Década, marico, década, ¿no sabes? No, marico, si él le da 2.0 Mira Lo que pasa es que este echó para atrás la cuesta de la coma 5.2 fuerte 5.2 fuerte 5.2 O sea, es lo que edad tiene 5.2 ¿Qué tiene en sus padres? Uno puto no hay en el medio Que quiera la muñeca mucho Sí, mira a ver Mira, Robert Cualquier vaina ¡Llámame! 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 Mira Mira Todo lo que él te pida Que te llame Todo lo que necesite Te llame Te llame y te lo pide Es que estoy vivo Ya está chiquiéndolo Mira cualquier vaina que te pida Tela ya No beban, no fumen No Eh Es de, es de Es de Es de Es de Mira. Y el cumpleaños del Pano No, no, no Ya está Es de Es de Es de Es de Es de El cumpleaños del Pano Vosotros estáis divertidos Vamos a escuchar la canción, muchachos Hola, eso no es serio, eso no es serio ¿Qué es eso? Tú eres mi infección, tú eres mi tarjeta ¿Qué haces allá afuera entonces? ¡Ay, papá! ¡Ah, bueno!